¡Salsa! El Rex 5 es un grupo de personas que nos duele la ciudad y que hemos tomado el Rex como un ícono de la ciudad un llamado de atención a la gente, a la ciudadanía es que entiendan, que entendamos más bien que tenemos símbolos, que tenemos historia, que tenemos olores que tenemos sabores, que tenemos cosas por recordar Barranquilla es una ciudad que tiene unos íconos bien interesantes que el mismo ciudadano los está dejando morir Lo que queremos es simplemente hacer un llamado a la memoria que no se nos olviden todos estos íconos pues el Rex es una excusa Es un movimiento de resistencia ciudadana que busca recordarnos el valor que tiene el Teatro Rex como patrimonio de la ciudad Desde el audiovisual, desde la fotografía, desde el diseño queremos llegarle a nuevas generaciones a que conozcan lo que es el Rex y lo que fue el Rex Se pellizquen, tocarle a la gente un poco la cabeza y darle a entender que comprendan de una vez por todas que Barranquilla tiene símbolos y que tenemos que cuidarlos, que tenemos que defenderlos sobre todo No dejar que todos esos íconos que nos han hecho lo que hoy somos permanezcan en la... se pierdan en la memoria Barranquilla definitivamente es la ciudad del Alzheimer Se lo pidió el Teatro Metro, cientos de casas en el barrio El Prado Nos interesamos mucho por la historia de nuestro país de quienes han sido nuestros presidentes pero donde está la historia de los íconos tanto arquitectónicos, tanto de personas que han dejado huella en cada una de las personas que vivimos en las ciudades Acción y reacción Nosotros no queremos rescatar el Rex, no queremos comprarlo no estamos en desacuerdo con que se vuelva un parqueadero en que se vuelva centro comercial lo que queremos es rescatar la memoria que la gente sepa qué ocurrió ahí y que le dé el valor que necesitan el patrimonio de la ciudad Definitivamente es algo para no olvidar no podemos olvidarnos de quiénes somos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo descubro una barranquilla que yo no conocía Cuando la gente iba en saco a cine, por ejemplo O con sombreros llenos de plumas O cuando ni siquiera había aire acondicionado en el cine ¡Salsa!